no hagas la letra y así mejor checa este vídeo y vamos a hacer la letra y a un estilo un poco más diferente voy a ir empezando haciendo la el trazo de afuera el trazo de afuera lo aventé como si fuera una media luna y ya ese trazo lo hice directamente con la parte de gruesa y ese trazo lo hice como a casi 45 a 45 grados y al final aventé como un piquito hacia acá hacia la hacia el lado contrario ahí también quería lograr ese el mismo efecto que la parte de arriba para darle un estilo diferente y también dije por qué no le pongo el palito de la i aunque es mayúscula si ya sé que es mayúscula pero todos modos quería ver qué tal se ve y así fue lo que pude hacer con ese plumón ya que la punta estaba un poco más maltratada aunque ya la la recorte con un cúter pero aún así no no queda tan chida pero bueno así ya lo empecé a darle con el estilógrafo a marcar lo que serían los contornos de la letra que no quedaron bien hechos para así mejorarlos y y ya con el plumón de punta fina o estilógrafo como le llamen en sus en sus lugares el agarre uno de 0.5 no sé si son milímetros son centímetros pero no creo que son milímetros 5 milímetros y ya empecé a remarcar lo que serán las esquinas que es lo que le da mucha forma a la letra para rellenar no están tan bien pero igual como es para lugares donde no se requiere mucho mucho relleno nada más como para los trazos más chicos y la tinta la tinta se está chida ya que a veces cuando presiona un poco más si la tinta se barra un poquito ya que como que le hago mucha presión pero aún así te ayuda a mejorar mucho la el acabado de la letra si no tienes una pluma especial como para hacer lettering o otro tipo de si de como lettering una una pluma punta paralela como la he visto unas que que venden creo que son de pilot no sé en cuánto estén pero voy a ver si me agarro una para ir mejorando los trazos o a ver si hago una casera comentas y quisieras que haga un vídeo de hacer un haciendo una una pluma para caligrafía y a ver si me la viento para mejorar los los terminados de la letra y también cuando voy haciendo los como las no me acuerdo no sé cómo se le llamarán pero a las a los piquitos finales de la letra lo que hago yo es que con ese plumón no quedan tan tan visuales ya que al momento de llegar a la línea no puedo hacer la línea tan delgada así que lo que hago es no presionar tanto sería como llegar presionar normal y al último ya sueltas para lograr una línea más fina y que se vea mejor el resultado lo hago así para más comodidad ya que si utilizara uno más pequeño me tardaría más en rellenar aún así quedan chidas las letras y así quedó el resultado banda dale like y sígueme para más graph comenta si te gustó y comparte